Con el ring 16, perdón de tierra caliente, aquí, a la lluvia de la bolita, así que bueno, vamos a ver la que color pinta el verde, este muchacho, listo el boli ring, primera oportunidad, primer descuido, el boli ring, este, va a carlin que espera pacientemente, poco a poquito, pongale el culo con el ring, póngale toda la carne al azador, pelado para avanzar, ahí están los demás clientes trabajando rápidamente, con el ring 16, 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 con el ring ¡Aplausos!